La mala suerte puede ser un concepto totalmente diferente dependiendo de cada persona, alguna gente de hecho prefiere no creer en ello, pero tambien hay quienes viven temiendole y esperando no tener que toparse con ella para poder huir de sucesos lamentables como los que vamos a ver a continuacion. Hoy vamos a ver top 10 personas a las que la suerte le dio la espalda. Violet Jessop Violet era una azafata que pertenecia a la naviera white star y quien un dia el 20 de septiembre de 1911 se encontraba realizando su trabajo en el buque olimpic el cual choco con un buque de guerra ingles, por suerte ella sobrevivio a pesar de que en el tragico accidente murieron muchas personas, pero hasta aqui parece una mujer realmente afortunada, sin embargo tan solo unos meses mas tarde paso a formar parte de la tripulacion del titanic y lo demas pues bueno, todos sabemos cual es la historia del titanic, lo que esta claro es que al final su suerte no era exactamente la mejor y parece que de una manera u otra le esperaba un oscuro final. Taxista anonimo Un conductor de hamilton en bermudas o era muy irresponsable o simplemente tenia muy mala suerte, curiosamente el 21 de julio del año 1974 atropello a un hombre que iba en bicicleta por las calles de la ciudad, pero ahi no quedo la cosa, justo un año despues el 21 de julio de 1975 y en la misma calle este taxista volvio a atropellar a un ciclista, quien ademas resulto ser el hermano de quien habia sido atropellado un año antes y lamentablemente los dos atropellos tuvieron un desenlace mortal. Amadeo de Saboya Si se trata de personas con mala suerte es imposible no hablar de este personaje, ya que su boda fue un acontecimiento lleno de infortunios que provocaron la muerte de hasta 7 personas, entre ellos el portero, un invitado, un testigo, un conde, la costurera, el jefe de estacion y el coronel de la guardia real, siendo esta una de las bodas mas mortales de toda la historia. de hecho este evento ha sido denominado como uno de los peores de toda la historia, un acontecimiento que se supone que es importante y motivo de alegria para todos los asistentes resulto que acabo siendo una verdadera desgracia. Porsche 550 A Spyder James Dean especificamente el 30 de septiembre del año 1955 perdió la vida al volante de su extraordinario e increible coche Porsche 550 A Spyder al que le llamaba cariñosamente Little Bastard que significa en español pequeño bastardo y que al final parece que termino siendo un buen apodo despues de tal lamentable suceso, aunque la verdad es que este adoraba su coche y este termino siendo el que de alguna manera le quito la vida, pero curiosamente ahi no quedo la cosa, ya que los restos del coche fueron vendidos y montados en diferentes coches y todos sin excesion sufrieron graves grandes accidentes que se cobraron la vida de sus pilotos. Jorge garcia Si has visto la serie lost seguramente recuerdas al personaje de hugo interpretado por jorge garcia y la mala suerte que sufrio este. El personaje era un claro ejemplo de lo que es una persona con mala suerte, ya que despues de ganar la loteria y convertirse en millonario empezaron a pasarle todo tipo de desgracias, su casa se incendio, casi muere y luego sufrio ese terrible accidente de avion que lo llevo a aquella siniestra isla a la que fue a parar. Obviamente esto solo se trata de un personaje de ficcion, sin embargo son varios los casos de personas a las que las cosas no le han ido nada bien despues de ganar la loteria y de hecho asi le paso a la persona en la que esta basada el personaje de hugo. Se trataba de un pariente de uno de los guionistas de la serie quien despues de ganar la loteria sufrio toda una serie de desgracias a quien lo unico que no le ocurrio fue en la parte de la isla. Sianis, el hincha de los Cups Los seguidores de cualquier equipo son quienes le apoyan y le llenan de energia y de la motivacion necesaria a los jugadores para que estos den lo mejor y poder ganar, excepto el hincha de este caso. Este fanatico le trajo la desgracia a su equipo favorito el 6 de octubre del año 1945, el llego al estadio a disfrutar de las finales de los Cups acompañado de su cabra, sin embargo poco despues de comenzar el partido fueron a buscarle por llevar a un animal y al momento de ser expulsado del estadio el dijo que el equipo no volveria a ganar un titulo por lo menos en 70 años, y dicho y hecho sus palabras fueron como un maligno hechizo y el equipo tuvo que esperar 71 años para volver a ganar un titulo, y por muy increible que os parezca es cierto. Jim Caviezel Hay mucha gente que piensa que los papeles de algunas peliculas literalmente estan malditos, y un claro ejemplo de ellos podria ser el papel de jesucristo en la pelicula la pasion de cristo interpretado por Jim Caviezel. Durante el rodaje el artista sufrio una neumonia, una infeccion de piel, se disloco el hombro cuando grabo la escena de la caida con la cruz y sufrio el impacto de un rayo, ademas por si todo esto fuera poco, mucha gente dice que el actor fue vetado de hollywood, ya que a este no se le ha vuelto a ver en pantalla, sinceramente no se si el papel estuviera maldito no, pero esta clarisimo que la suerte durante el rodaje desde luego no le acompaño. Apocalipsis now Este puesto no se trata de una persona, sino de un rodaje de una pelicula, que bueno al final no deja de englobar a un monton de personas trabajando en el. Esta pelicula de francis fort coppola tiene el titulo del peon rodaje de la historia del cine. La filmacion de la pelicula estuvo marcada por un monton de complicaciones, el infarto de miocardio de martin shin, actor que interpretaba al protagonista e incluso hubo presencia de huracanes, inundaciones y hasta un bombardeo en la zona de maquillaje y peluqueria. Vamos, un cumulo de situaciones que hacia parecer que algo no queria que se rodara esta pelicula. Wolfgang Pauli El llamado efecto Pauli se refiere a las aparentemente misteriosas averias de los equipos tecnicos en presencia de determinadas personas, pues dicho efecto es llamado asi en honor al fisico Wolfgang Pauli, del que sus compañeros bromeaban que tenia tanta mala suerte y daba tal gafe que literalmente siempre le mantenian lejos de todos los equipos que se utilizaban para desarrollar los experimentos, ya que estos decian y asi ocurria en realidad que la simple presencia de Pauli era razon mas que suficiente para que algo saliera mal. Antonello Tona Se podria decir que este pianista es una de las personas con mas mala suerte de toda la historia. el era el responsable de animar las noches en el crucero costa fascinosa y en uno de los viajes cuando estaban en tunez se produjo el ataque contra el parlamento y el museo del bardo en el que fallecieron 20 turistas extranjeros. como si fuera poco el tambien brindaba su musica en el crucero costa concordia el cual el 13 de enero de 2012 naufrago frente a la isla de giglio muy cerca de la costa de Italia.